En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la conversión, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió, ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pescadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Hace tres años que vengo a buscar frutos a esta higuera y no los encuentro. Entonces, córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así de frutos en adelante. Si no, la cortarás. Somos invitados a la conversión. De lo contrario, se augura, vendrá un castigo que será un acto de justicia, producto de habernos farriado la posibilidad de cambiar. Dios prodiga muchos cuidados y en esta parábola que escuchamos queda de manifiesto. El Señor, a esa higuera estéril que en alguna medida nos representa a todos, no ha escatimado recursos y todavía nos concede un último plazo, perentorio quizás, pero para invitarnos una vez más a la conversión. No queremos reaccionar solo por temor al castigo. Queremos convertirnos a la manera de María, la humilde sierva, para que el Señor coseche de nosotros los frutos mejores que Él se merece y que sin duda quisiéramos también nosotros poder ofrecerle. A Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este día sábado, por la intercesión de la Virgen, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.